Hola que tal estamos aquí Superrey en Barraja Studios y les voy a hacer escuchar un poco de inspiración de la reggaetón, y nada, espero que te guste. Hola que tal, me llamo Jean-Pierre Barraza, tengo 22 años, soy de Villa María del Tunjo, soy el productor general de Barraza Studios, y bueno, esperen muchas cosas por ahí, con mucho cariño. Barraza Studios es un estudio de grabación de música urbana, que ya hace unos años atrás he estado dándole ahí, empecé siendo DJ, para los que me conocen, DJ mínimo, por el 2008 por ahí, pero me enfoqué más en la música, en lo que es producción, y nada, desde ahí empecé a mechar, y no paramos, ustedes saben, no paramos. Música Gracias por ver el video.